¿Qué onda chiquita? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy muy chido, yo soy Kiki y en este video te traigo el tercero de los desafíos del festival de invierno en Fortnite 2021 y se trata de reunir biplanos de juguete en Cañón Condominio, Cacerio Colesterol o Pueblo Pesquero, también el nombre dependerá mucho si lo tienes en Español de España o en Español Latinoamérica y te acabo de marcar en el mapa el lugar exacto en el cual vamos a tener que caer para poder reunir los biplanos aquí en Cacerio Colesterol o Arboleda Aceitosa hay muchos más en algunas partes del mapa como te mencionaba en los lugares al principio de este video pero ya con estos tres estarías completando el desafío y podrías pues continuar con el desafío de mañana que no voy a subir porque es muy sencillo pero se trata de desplazarte con los pies congelados un total de 200 metros te quiero recordar muy rápidamente que voy a estar subiendo todos los desafíos de este festival de invierno en Fortnite 2021 por lo menos los que necesiten una especie de guía, también aprovecho la oportunidad para disculparme por mi ausencia en YouTube ya que he estado un poquito enfermo de COVID como ya sabrá la mayoría y te voy a dejar una etiqueta aquí arriba con todos los regalos de este festival de invierno para que puedas escoger cualquiera si te gustó el video o te sirvió la información no olvides dejar tu like para seguir apoyando al canal a que subamos más contenido como este y si quieres ver más videos del estilo no olvides suscribirte y activar la campanita ¡Gracias!